Pégate, pégate a los tigres con los super parches Lala. Recorta tres cupones de los envases de leche, jugos y naranjadas Lala y canjealos por un super parche. Son 16 diferentes, busca tu centro de canje. Pégate a los tigres con los super parches Lala, coleccionalos. En el fútbol, primero Lala. Coleccionalos.